Y es momento de irnos a Guadalajara, esta madrugada se generó información importante y Fernando Núñez, corresponsal de Imagen y Noticias, nos tiene todos los detalles. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, te saludo desde Guadalajara con información relevante que se ha registrado durante las últimas horas. Te cuento, un conductor de vehículo de plataforma perdió la vida tras una agresión directa de arma de fuego. Cabe destacar que este violento crimen se registra a tan solo tres días de que otro conductor muriera en circunstancias bastante similares en la misma colonia del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta es la historia. A pesar de los intentos por salvarle la vida, un conductor de plataforma murió en un puesto de socorro tras haber sido atacado a balazos en repetidas ocasiones en las inmediaciones de la colonia Arroyo de las Flores, en San Pedro Tlaquepaque. Corría los primeros minutos de la madrugada cuando ocurrió el violento crimen. El chofer del vehículo, en un intento desesperado por buscar ayuda, llamó a su esposa para contarle lo que había ocurrido mientras conducía lesionado hasta una gasolinera ubicada sobre Anillo Periférico y Avenida de la Cantera en la colonia Jardines Santa María, donde solicitó ayuda. De aquí de la gasolinera dijeron que dio vuelta para acá y pues aquí llegó, no sé si lo agarraron en la esquina o llegaron siguiendo, no sé, eso sí, no lo sé. No lo alcancé a ver todavía. ¿Y cómo lo viste? Pues ya lo vi mal, iba medio mal. De manera preliminar, trascendió que la víctima presentaba tres impactos de bala, uno de ellos en el rostro, uno más en el cuello y uno en el tórax. Agentes ministeriales se hicieron presentes para llevar a cabo las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Cabe señalar que este crimen se llevó a cabo a tan solo tres días de que otro conductor perdiera la vida al quedar prensado tras chocar contra un vehículo de carga pesada en la misma colonia luego de que presuntamente fuera víctima de los amantes de lo ajeno. Paco es la información más relevante que se ha registrado en las últimas horas desde Guadalajara. El reporte.